Hemos tenido ya dos reuniones presenciales con los apoderados de los candidatos y de los partidos políticos y le hemos planteado nuestra propuesta que surgió fundamentalmente desde Unirrio TV y de la radio de la universidad y han aceptado en general la propuesta con algunas pequeñas opiniones, comentarios propios de cualquier tipo de organización pero por suerte estamos encaminados hacia el 14 de junio a partir de las 10 horas en el aula mayor de la universidad así que estamos coordinando actividades que nos parecen fundamentales para que salga lo mejor posible ¿Han confirmado su asistencia todos los candidatos? Han confirmado la presencia en las reuniones y han estado presentes en las reuniones la mayoría de los representantes, los que no estuvieron, nos hicieron saber que no podían en ese momento pero nosotros tenemos contacto directo y le pasamos la información que vayan surgiendo de las reuniones todo indicaría que van a estar todos presentes ¿Restan otras reuniones? Faltaría el día 10 de junio a las 11 horas el sorteo de ubicación y el lugar de la palabra de cada uno de los candidatos ¿Ya se han definido los temas, los ejes con todos los apoderados de las listas? Le hemos presentado cuatro temas que han sido aceptados, no ha habido ningún tipo de observación sobre eso así que también se encamina no solamente la temática sino también el formato del debate y es una buena ocasión para que el ciudadano pueda acceder a la palabra de quienes van a representarse en las elecciones Justamente Ramón es un debate abierto al que puede participar cualquier persona Efectivamente, la Universidad Nacional de Río Cuarto busca que este tipo de debates primero estén representados todas las fuerzas políticas y segundo sea un espacio abierto para quien quiera y se sienta interesado en este tipo de acontecimientos De todas maneras se va a transmitir por los medios de la universidad Efectivamente, sí, sí, va a ser transmitido en directo por Unirío TV y por la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto ¡Gracias!